Pero bueno, démosle gusto a la gente. Aquí está el Agüita. Nace aquí en el rancho, en la casa, en la cabañita que vendimos. Tiene su propia agua. Ahorita vamos a agarrar la moto. Bueno, ahorita les estoy enseñando los nacimientos pequeños. Nacimientos pequeños que tenemos en el rancho. Les he enseñado tres o cuatro nacimientos. Ahorita les voy a enseñar el nacimiento que sostiene al rancho. El mero mero. El mero mero con el que regalamos el agua. En un momento se los muestro. Vamos a ver mi gallito. Otro día con lluvia. Aquí el rancho del Andén. Café. Vamos con nuestras nuevas playeras. El rancho del Andén. Y el André Pachón. Esto es lo nuevo del rancho del Andén. Así es como nos ocurre el Agüita. A Betito le agarró el agua del otro lado. Allá se va a estar toda la noche porque no puede cruzar. Ahora entiendo por qué al rancho, el predio del rancho, se llama Aguagrande. Porque, miren. Aquí tenemos una alcantarilla. Lo tuvimos que echar por aquí unos viajes de balastre. Porque toda esta agua pluvial o agua que nace aquí en el rancho. Ahorita que llueve, brota. Aquí está la casa donde vive Javier. Para que vean dónde sale tritado. No lo sé. Ya tiene más de una hora que dejó de llover. Aquí está el tragadero, la alcantarilla. Vamos a acomodar. Aquí están las... ¿Cómo le podemos llamar? Las fuentes, así le decimos nosotros. O las pilas o nombres que llevan. Tanques. Con esta agua la llenamos nosotras. Aquí está. De aquí mismo del rancho. Aquí están las mangueritas. Aquí está todo conectado. Es una chulada de rancho. Esto. Aquí nace. Y aquí mismo la almacenamos. Con esta agua. Que... No. Es... Suficiente. O sea, si nosotros nos pusiéramos a captarla. Necesitaríamos una presa. Pero... Con esta agua que nosotros captamos. Y ahorita vamos a... Hacer unas captaciones ya tapadas con... Con concreto arriba para poder tener agua limpia. Las 24 horas sin que se ponga verde. Porque aquí el sol la pone verde. Pero sí. Chequen todo lo que tenemos. Bendito sea Dios. Y que Dios nos siga socorriendo. Pocos ranchos como estos aquí. Agua es lo que nos sobra. Y la gente que dice... Que yo les quité el agua. O que... Que yo... Forcé. O que le quité el agua a la gente. Bueno, pues nosotros siempre le hemos regalado. Y aquí está... Y aquí está... El agua... El agua... Que sale de la propiedad... Donde me criticaron. Esta agua de allá viene. Agua sobra. Por eso... Por eso... Nos da... Como que... Pues alguillo de coraje por... Por lo que dicen. Buscan... Manera de estar atacando... Por nada. Sus servidores. Una de las personas... Que... Jamás se mete con nadie. Siempre... Ayudando a la gente. No hemos perjudicado a nadie. Los que se van... Se han ido... Por su propio pie. Sus cosas aquí están. O sea... Nosotros no... No le hemos hecho daño a nadie. Ni modo que nosotros nos vayamos... Si nosotros aquí vivimos. Toda nuestra vida aquí... La hemos pasado... Y aquí nos vamos a morir. Así es. Nos venimos en la cuatrimoto... Para mostrarles... El mero, mero nacimiento. Aquí mismo... Aquí mismo tenemos... Otros tres o cuatro nacimientos más. Vengo en la 4x4... Para... No ensuciarme... Porque nos vamos a una fiesta... Allá con mi amigo Chamaleo. Vamos subiendo a todo lo feo. Aquí está. Les voy a mostrar... Les voy a mostrar... Lo que es... Los nacimientos del rancho. Este nacimiento... Es para el lago de abajo. Le sobra agua. Chequen. Chequen... ¿Cómo estamos? Aquí estoy con la moto. Este es el nacimiento... Para los lagos. Y este nacimiento... Que tenemos acá... Este es para la alberca... Y para los puercos... Y para todo. No sé si... Sea suficiente... O tengamos que... Quitarle el lago a alguien... Para... Para afectarla. No tendremos por qué. Esto se está tirando. Aparte... Ahí va nuestro tubo. Nuestro tubo va lleno... Para alberca... Y demás. Estas son las aguas... Que bendito sea Dios... Nacen aquí... En nuestro propio rancho. Gracias a... Mi tía... Que descanse en paz... Y a... Soco... Viveros... Que todavía vive... Insistieron mucho... En que yo me quedara... Con este rancho... Porque... Fue herencia... Y... Precisamente... Por esto... Por el agua... Para que mi papá... No sufriera... Que era... El rancho de abajo... Pues... Hay historias... Aquí hay... Tres o cuatro escrituras... En este rancho... Lo que es todo el rancho... Las hemos ido comprando... Poco a poquito... Pero esto es parte... De las aguas... Que aquí pasan... Aquí nacen... Ahí están... Yo calculo... Que es un río... Sabiéndolo cuidar... Es un río... Y si lo almaceno... Pues necesito... Una presa... Pues para toda la gente bonita... Que sigue nuestro canal... Y que confía en nosotros... Y que nos quiere... Pues le mando una explicación... Cómo es el rancho... Y cómo... Está... Cuando... Tenemos suficiente agua... Cuando hay poca agua... Pues nuestros arroyos... Se mantienen así... Eso es... Ya en temporada de sequía... Pero jamás se seca... Saludos para todos... Y muy buenas tardes... Nos vamos para la fiesta... De mi amigo Chema León... Te voy a... Mostrar... Donde almacenamos el agua... Estas son... Lugares donde... Almacenamos algo del agua... Que tenemos... Aquí... En el predio... Le llamamos... El lago... A esto... Estamos haciendo un recorrido... En la cuatrimoto... De esta caballita... Que apenas se desocupó hoy... Una chulada... Una chulada... Aquí andan los... Azul de Gascuña... Regalo... Pequines... Cachiquis... Por si fuera poco... Aquí todavía tenemos... Otra poquita de agua... Esta si no la tocamos... Para nada... Ya... Esta agarra... Su cauce... Y se va... La de nosotros... Llega aquí... Para llenar la alberca... Ahorita... Lógico... Que cuando llueve... Pues la alberca... Se... Se... Enloda... O se ensucia... No sé... Esta chocolate... La chiquis... Seguramente... Por ahí viene la patrona... Porque ellos... Siempre vienen con ella... Por acá viene... La patrona... De curiosa... Cuidado... No te vayas a caer... Anda ya lejos de la casa... Pero... Te gusta hacer ejercicio... Así es como quedaron los troncos... Con sus luces... Una noche de estas... Se las vamos a mostrar... Como luce ya... El rancho... Nomás nos falta pintar... Esto... De blanco... Para que quede... Este es otro... Almacén de agua... Que tenemos... Reservas de agua... No son... Agua potable... Pero... Pero son reservas... Que sirven para muchas cosas... Para el riego de las plantas... Para... Lo que sea... Aquí tenemos... Más reservas... De este lado... Ya vamos a guardar... El tinaco... Los... Ambos... Ya... Nos vamos a... Ahorita... Hasta... Nos va a salir... Lama de tanta agua... Saludos... Y buenas tardes... Desde aquí... Desde el rancho... Mazatepec... Tlatlautitepec... Puebla... Rancho... Nvena... Y... Pues... Todo eso nos sumó...